Hola amigos y amigas, bienvenido a la Asunción, hoy estoy en un lugar, el lugar de los dioses lo digo yo, estoy en la feliz, siempre quise venir a mi ciudad, ya basta de viaje, no quiero viajar más, me cansé de andar por todos lugares que la verdad no la cambio por nada a Mar del Plata, yo en realidad estoy en Chapoamalán, acá compramos un lugarcito, muy lindo lugar que era de mi primo, David Pérez de Arce, un capo de ahí, bueno entonces, compramos este lugar que él no la usaba, bueno, vamos a mostrar, ese es el obrador que por ahora lo estoy usando de casa, acá vamos a hacer construcciones, todo lo que yo le enseñe en YouTube, acá lo vamos a enseñar, acá, es un lugar bastante grande, lindo, muy cerca de las colonias, en realidad colonias, así que acá vamos a hacer todos los inventos que yo le prometí siempre, le enseñaba de forma práctica, acá vamos a hacer en vivo como suelo cemento, todas esas cosas raras que yo he hecho y que me tratan de loco, acá lo vamos a hacer, acá sería el estudio de la solución, ¿sí? y bueno, ahora estamos haciendo un pozo, mirá, vamos a ir para el pozo y después vamos a hacer las camas, vamos hacia acá, uy, estoy haciendo el pozo, acá vamos a empezar por ahí, ¿viste? tiene un 2 metros por 2 metros más o menos, bien grande, vamos a hacer, ¿no? y después bueno, vamos a hacer el drenaje, todo eso, así que lo vamos a ver seguido por acá, acá vamos a construir como familia, después vienen los chicos y mi señora, así que entre todos vamos a laburar, ¿sí? vamos a hacer nuestra casa, vamos a hacer de todo un poco acá, vamos a hacer estudio de la solución, ¿sí? acá en Mar del Plata, y después bueno, cuando trabajamos por ahí, nos vamos a firmar, así que acompáñenos. ¡Gracias! 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 ¡Me mareos! ¡Gracias! Así que, bueno acá, entramos, nos costamos el río, es el barrio. ¡Dos, los barrios! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video.